El diagnóstico es 100% clínico y nos basamos específicamente en la sintomatología que está presentando la persona. Cuando uno aplica una prueba, y esto lo sabe mejor la psicóloga que yo, porque ellas son los que aplican muchos tipos de pruebas, es un momento específico y si yo estoy aplicándola y estoy de muy mal humor, puede variar mucho mi prueba. Si no dormí bien, puede alterarse la tensión. Si no comí bien, puede alterarse la tensión. Si estoy enfermo, puede alterarse la tensión. Entonces hay que tener cuidado con estos estudios únicos de diagnóstico, porque como dije, vamos a tener una gama enorme de estudios para diagnóstico y de tratamientos. Hay que tener sentido y juicio para saber, y la sensibilidad para saber qué sí y qué no, y qué me está funcionando a mí como mamá, como hijo, como familia, y qué no me está funcionando. Claro, por supuesto.